En el Congreso de Energía Arconosur que se desarrolló el 25 y 26 de mayo en Santiago de Chile, contamos con empresas de primer nivel que sin lugar a duda han impulsado la transición energética y han ayudado a que Chile se consolide como uno de los mejores mercados para invertir y para desarrollar energías renovables. Por supuesto, Arctex Solar tenía que estar involucrado y tenía que ser parte de este Congreso Energía Arconosur. Es una empresa que fue fundada en el año 2009 y es uno de los principales fabricantes y proveedores de soluciones de sistemas de estructura fija y de seguimiento solar por más de mil empleados en todo el mundo. Arctex tiene su sede en China y entró con éxito en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica Asher de China. Es sin lugar a duda y como lo había dicho, uno de los líderes de fabricantes y proveedores a nivel mundial. Han tenido participación en proyectos públicos, comerciales, industriales, residenciales, mejor dicho, de todo tipo. Entonces, sin lugar a duda, es un referente que además en la última década se ha consolidado en todo el mundo porque tiene filiales y las ha establecido con total éxito en países como Estados Unidos, India, Japón, España, México, Chile, que es lo que nos congrega acá, Argentina, Brasil, Australia, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Espero no haberme quedado por fuera con ninguno en la lista. Y por último, pues decir que Artec, que es un jugador clave para esta transición energética chilena y de Latinoamérica, ha instalado acumulativamente alrededor de 24 gigavatios de capacidad y ha completado aproximadamente 900 proyectos en 24 países diferentes. Yo por eso quiero saludar muy especialmente a este encuentro, que es una alianza entre Review Energy y Energy Art a Humberto Di Pascuale, quien es el Technical Sales Specialist para el Cono Sur de Atex Solar. Humberto, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecido de verdad por esta oportunidad. Bueno, Humberto, hablábamos en esta introducción, sin lugar a duda, de todo el potencial y toda la grandeza, digamos, que conlleva el nombre Art a Humberto Solar como un líder del sector. Quiero preguntarte a ti, que estás ahí directamente, ¿qué diferencia Art a Humberto Di Pascuale de otras compañías y qué lo ha llevado a consolidarse como ese líder en el sector renovable a nivel mundial? Mira, como todo mercado, no es sencillo posicionarse dentro de los líderes efectivamente hay un trabajo importante en todo lo que es la implementación de investigación y desarrollo que permite que la calidad del producto vaya en franca mejoría y esto te posicione como dentro de los mejores en el mercado. Especialmente en Chile, desde el año 2018, finales de 2018, inicios de 2019, Artex entra dentro del mercado chileno de una manera potente, ¿no? Instalando aproximadamente unos 40 megas en menos de 3, 4 meses. Fue algo muy rápido. ¿Qué hizo o qué hace ahora a Artex, uno de los principales fabricantes y actores dentro de este mercado? Es la oportunidad que se ha dado la misma empresa de analizar muy bien su posición e invertir en todo lo que es investigación y desarrollo y apostar en lo que es la presencia local de la empresa en cada uno de los mercados donde está. Y esto se puede evidenciar fácilmente. Por ejemplo, acá en Chile tenemos presencia desde los procesos de desarrollo del proyecto, del negocio, ¿vale? Con nuestro equipo de technical sales hasta una vez finalizado y comisionado el proyecto con nuestro equipo de operaciones. También tenemos equipo de after sales y todo con presencia local. Es decir, tratamos de que la atención sea lo más personalizada posible, de que sea lo más inmediata posible, evitando un poco estos cambios horarios que vayan en detrimento de lo que es la interacción cliente-empresa. Genial, Humberto. Justo hablabas tú de esa experiencia, de esas importantes instalaciones que han desarrollado desde que están presentes en el mercado chileno, del despliegue de la mano de obra local, que es muy importante si uno quiere desarrollar un mercado. Y en el Congreso de Energía hablamos mucho del análisis del mercado chileno y el futuro, sobre todo, porque Chile ya es un mercado consolidado. Los últimos 15 años han tenido un despliegue enorme de energías renovables y, pues, para, digamos que fortuna y desventaja de Chile tienen una ventaja y es que ya tienen consolidado esto y la desventaja es que ya tienen que pensar en qué va a pasar de aquí en adelante. A diferencia, digamos, de otros mercados que están un poco más verdes. Quería preguntarte desde Artec, ¿cómo analizan esa situación actual del mercado y el futuro de Chile en materia de renovables? Mira, el mercado actual siempre son escenarios complejos, ¿no? Ningún mercado es un escenario que tú puedas analizar como blanco y negro. Siempre tiene sus grises y sus matices, ¿no? El mercado chileno no escapa de ello. El mercado chileno se ha visto impulsado en los últimos años con una curva ascendente en cuanto a temas de proyectos para cumplir con una meta y es el 100% de descarbonización para el año 2030. Cumplía esa meta, yo creo que vamos en vía en lograrlo, pero una vez cumplida esa meta hay que pensar qué viene luego. Y es verdad. Y es ahí donde las innovaciones de cada uno de los actores, porque no solamente están en las estructuras, están también lo que es los inversores, los módulos, están también nuevos mercados como lo que es el hidrógeno verde. O sea, se están abriendo diferentes aristas dentro de este proceso de desarrollo del mercado que va a permitir que esto siga, ¿vale? Que esto no solamente cumplido con una meta, sino que vamos a ir innovando de acuerdo a las necesidades y realidades de cada mercado. Y lo estamos viendo ahora mismo. Lo que es el tema de almacenamiento, con el tema de las baterías, ya lo dije, el tema del hidrógeno verde y, por supuesto, en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos de pequeñas, medianas y grandes escalas. Así que el futuro es prometedor, no es algo que estamos viendo. Van a tener sus altas y bajas, como todo, pero la inversión y la apuesta es fuerte en Chile y creo que va a seguir así unos muy buenos años. Bueno, justo con esa última frase que cierras, que es una apuesta fuerte lo que viene para Chile, obviamente de mano de lo que hablabas al principio, un plan de país que se trazó Chile, que es el 100% de la descarbonización y para eso hay que trabajar en conjunto. Por eso es tan importante que estén las empresas involucradas, la sociedad civil, pero también los creadores de las políticas públicas. Por eso es muy importante haber contado con el ministro y con diferentes agentes del mercado que tienen que estar involucrados en todo este objetivo chileno. Justo te quería preguntar, por esas ambiciones que vienen ahí, ¿cuáles son los planes que tienen desde Artec para Chile y otros países de América Latina, pues ya que tienen presencia en Brasil y Argentina, digamos que es como el mercado que manejas tú? Claro, mira, el plan ya lo iniciamos. El primer paso de este plan era involucrar un equipo local fuerte y multidisciplinario que abordara, insisto, todas las fases de los proyectos, desde el prediseño hasta el comisionamiento y luego lo que es el área de postventa. De esta manera, como ya lo comenté, atendemos al cliente desde un punto de vista orgánico para que se sientan con personal local sin estas diferencias horarias que a veces complican mucho lo que es la comunicación. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en Argentina. En Argentina iniciamos también un proceso de instalación de equipos locales. Tenemos allá gente para la atención de los proyectos en esa zona. Para Perú estamos todavía evaluando la situación del mercado, todavía están en proceso de instalación. Pero Brasil, Colombia, ya tenemos equipos que están dentro de ese mercado atendiendo todas las fases de los proyectos. Así que, como te digo, la apuesta fue fuerte. Seguirá así en desarrollo. A medida que vaya creciendo el mercado, va a ir creciendo la empresa. O sea, el acompañamiento va a ser, vamos a ir de la mano. Así que, el futuro es prometedor, tanto para arte como para el mercado. Si no, no estuviéramos acá como con esta... O sea, no hubiésemos apostado de la manera en que lo estamos haciendo. Justo ahora que hablas de futuro, yo creo que sin lugar a duda está este sector y todo el tema de energías renovables. Ha tenido un principio desde el inicio de todo este boom. Y es el constante cambio, los constantes desarrollos. Y ustedes, pues, siendo una empresa líder de los fabricantes y proveedores de varias soluciones para sistemas de estructura fija y seguimiento solar, quería preguntarte qué nuevos desarrollos están preparando o qué vamos a poder ver en los próximos meses, años, en cuanto a temas de desarrollos por parte de Actec. Mira, justamente esto es un punto que es fundamental, es vital. A ver, lo que cada proyecto y cada desarrollo del proyecto lo que busca es algo, ¿no? Y es mejorar la capacidad de producción en un espacio más reducido, o sea, aumentar la capacidad de generación en menores espacios. Para ello, bueno, los módulos soltadicos han crecido de una forma, o sea, se han ido evolucionando. Hasta hace unos años estábamos hablando y discutiendo sobre innovaciones de módulos de 550 BATPIC y ahora estamos hablando ya hasta de 700, ¿ok? Entonces, estos desarrollos, esta innovación influye muchísimo en también lo que nosotros podemos como desarrollar e innovar en el mercado. Al final, nosotros como fabricantes de estructura, no solamente tenemos que pensar en la calidad de nuestros productos, sino también en la protección de lo que integra el proyecto en sí, ¿no? En este caso, para nosotros, nuestro hermano es el módulo, ¿vale? En lo que nosotros tenemos que proteger también es el módulo fotovoltaico. Entonces, los cambios de módulo también provocan cambios orgánicos dentro del proceso de lo que es la estructura fotovoltaica. Y en este caso, nosotros ya lanzamos al mercado el año pasado una innovación que es el SkySmart 2, ¿ok? Que es una estructura con varios puntos fijos, ¿vale? Especiales para lo que son, lo que llaman módulos de doble portrait, ¿ok? En este caso, bueno, no solamente hicimos esta innovación, sino que también, aparte del SkySmart 2, tenemos el Skyline 2, que es de un portrait, pero también con diferentes puntos fijos. ¿Qué hace que, cuál es la diferencia entre este producto y el que teníamos anteriormente, tradicionalmente? Bueno, tú tradicionalmente veías un tracker con un solo punto fijo, una fila de módulos por acá, otra fila de módulos por acá, y eso hacía que el tracker sea un poco más flexible, y la flexibilidad del tracker se adaptaba, en algunos casos, con módulos más pequeños de 500 VATPIC o 550, se adaptaba a lo que es el presupuesto del proyecto, utilizabas menos material, etcétera, etcétera, y por ende era como mucho más cómodo y más tradicional. No había tanta necesidad de aumentar el grosor de la estructura o aumentar estos puntos fijos, porque, bueno, los módulos así lo permitían. Hoy no. Hoy el desarrollo de los módulos fotovoltaicos ha sido tan rápido y tan agresivo que nos obligó a crear estas nuevas estructuras, evolucionarlas, porque no son unas nuevas estructuras, son evoluciones de lo que ya teníamos, ¿vale? Entonces ya no es este tracker tradicional de un solo punto fijo con una fila para acá y una fila para acá, sino que ahora lo que hicimos fue, en vez de aumentar el grosorio, aumentar el coste de producción de la estructura, lo que hicimos fue un punto fijo acá, un punto fijo acá, un punto fijo acá. Esto que hace, hace que la presión que soporta el módulo sea mucho menor, y por ende no solamente protegemos, disminuimos las cargas que soporta el módulo, sino que también disminuimos lo que es la cantidad de material, ¿vale? De materia prima que se utiliza para la fabricación de la estructura, y más podemos mantener los costos de fabricación de una manera controlada, ¿ok? Entonces esto ayuda mucho a lo que es el desarrollador del proyecto, a los dueños de los proyectos, a manejar su CAPEX, ¿ok? Así que esto más o menos han sido las evoluciones que hemos tenido y las innovaciones, pasar de un tracker flexible, en pocas palabras, pasar de un tracker flexible a un tracker fijo, no fijo, vamos a llamarlo, con varios puntos fijos más rígidos, ¿ok? Que disminuyen las cargas de presión que soportan los módulos y por ende extiende la vida útil de cada uno de los productos, y no solamente eso, aumenta, ayuda a aumentar la generación de energía. ¿Por qué? Porque en un tracker flexible, lo normal es que cuando haya mucha presión de viento, mucha carga de viento, el módulo pasa a posición de seguridad, ¿ok? Para resistir un poco ese viento y mantener, y cuidar su vida útil. Entonces, en un tracker flexible, lo normal es que la posición de seguridad pase de 30 o 40 grados, ¿ok? Para soportar estas presiones. Esto está bien para un módulo pequeño, pero para un módulo de 600, 650, ya no es tan así. ¿Por qué? Los módulos son más grandes, las presiones, las presiones que soporta un módulo, por ejemplo, de 500, eran aproximadamente 2000 pascales. Ahora no, ahora están entre los 1600, 1800, 1400 a veces. Entonces, por ende, las presiones que soportan son menores. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es, ya no pasamos el módulo en estas dos evoluciones que hicimos, ya no ponemos el módulo en posición de seguridad a 40 grados, sino lo ponemos en lo que llamamos flat position. Casi a cero grados, en algunos casos a cero grados, ¿ok? Entonces, esto hace que el viento, cuando llega, ya no llega directamente al módulo, sino que simplemente hace como una curva que disminuye la presión que va a soportar el módulo, ¿ok? También esto, digamos, nos permite, al tener varios puntos fijos, aumentar la capacidad de resistencia del módulo en cuanto al viento, ¿ok? En cuanto a la velocidad del viento. Por ejemplo, algunos trackers soportan o pasan a posición de seguridad entre 12 a 14 metros sobre segundo el viento. Nuestro tracker, gracias a los diferentes puntos fijos, pasa a posición de seguridad cuando va desde los 18, 20 o 22 metros sobre segundo, ¿ok? Dependiendo del diseño. Esto nos permite tener un mayor tiempo de traqueo a altas velocidades de viento. Y por ende, se reduce, esto se reduce simplemente a un 2 o 3% más de generación anual, ¿ok? En comparación a, de repente, a otras soluciones, especialmente con lo que llamamos trackers flexibles y posiciones de seguridad de 40 a 60 grados. Bueno, Humberto, esto que nos cuentas es muy interesante porque además va en línea con todo esto. O sea, la innovación y todo el tiempo pensar en desarrollar y hacer más efectivos los módulos, poder hacer más eficientes todo el tipo de proyectos. Creo que es, sin lugar a dudas, una de las metas que se plantea a toda la industria. Yo, por último, quería preguntarte un tema que obviamente no me puedo ir sin preguntar, que es la participación de Artec en el Congreso de Energía de Chile. Quisiera preguntarte qué percepción te dejó, qué te pareció el Congreso, qué aprendizajes, qué opiniones deja un encuentro que se puede realizar luego de dos años y en el que se reunió toda la industria de nuevo. Creo que estaba ese afán y esa deuda de podernos reunir nuevamente todos en Chile para hablar de cara a esto, a lo que viene para la industria chilena y todo lo que hay que hacer y trabajar de aquí en adelante para que el país logre esos objetivos que se trazó en un principio. Mira, la primera sensación que tuve fue precisamente esa, de esperanza gracias al reencuentro, el volver a estar ahí presente, cara a cara con cada uno de los actores principales del mercado fotovoltaico, no solamente de Chile, sino de todo el cono sur, fue algo que refrescó un poco las ganas de cada uno de los que estaban ahí presentes, se veía en las caras de cada quien esa felicidad de poder estar ahí de nuevo acompañando en este tipo de actividades que son fundamentales para el desarrollo de este mercado. La ENERGIR, por supuesto, cada una de las ponencias de las que estuvimos ahí y que pudimos escuchar cuando el tiempo lo permitía, entre la atención del cliente y lo que podíamos estar ahí. Mira, cada uno de los ponentes reflejaba algo que es muy importante, y al final es una de las conclusiones más importantes, es que es fundamental el acompañamiento de las políticas públicas a lo que es la intención privada, porque mucha buena intención puede tener la inversión privada, podemos hablar mucho de los objetivos del 2030, podemos hablar mucho de lo que es los objetivos de la convención de Tokio, de París, de los principios fundamentales, etcétera, etcétera. Esto puede ser muy bonito, porque tiene que venir acompañado de políticas públicas eficientes. Afortunadamente, Chile ha mantenido una coherencia política en cuanto al desarrollo de los proyectos en energías renovables en general. Sin embargo, siempre hay espacios para mejora. Creo que fueron bien incisivos en cada una de las ponencias de cuáles son estas mejoras que necesitamos dentro del proceso del acompañamiento de lo que es el Estado para poder ser más eficiente en lo que es la transformación energética de Chile. Así que eso fue un punto muy positivo que creo que se llevó el ministro y todos los principales actores como lección de lo que se necesita para seguir avanzando. Luego, en las siguientes fases del evento, pudimos observar de manera muy grata cómo los diferentes protagonistas, tanto a nivel de fabricación y producción de elementos en la energía renovable, más allá de competir dentro de lo que es el mercado y la atención, cada uno se llevaba de la mano en conclusiones que de verdad satisfacían lo que es el interés del público, cada quien dentro de su visión, dentro de sus resultados. Así que para mí fue muy bonito, muy enriquecedor el ver a cada uno como que empujando a todos hacia una dirección. Al final, el mercado de energías renovables es muy grande, hay espacios para todos, lo importante es que cada uno ponga un granito de arena para hacer de esto un mundo mejor y mucho más sostenible y mucho más sustentable. Bueno, pues, él es Humberto Di Pascual, es el Technical Sales Specialist para el Cono Sur de Arctex Solar. Humberto, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, creo que dejas varios puntos de los cuales vamos a estar muy atentos en los medios, en la industria y sobre todo pues agradecer el espacio, el tiempo y esperar que nos podamos reunir nuevamente en una próxima ocasión para seguir hablando de transición energética y de energías renovables que es un tema que nos apasiona a todos. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti Rubén por la oportunidad e invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes, en LinkedIn, a través de Artex Solar, ahí vamos a estar atendiéndolos a todos y muchas gracias, de verdad.